Hola y bienvenidos al primer capítulo de Digimon Memorias de un Hacker. Antes de empezar, le doy las gracias a todos los que votaron. Yo les hice la pregunta y ustedes decidieron que este juego fuera el siguiente que jugamos. Bueno, sin perder más tiempo, espero les guste y veamos qué tiene que ofrecer este juego. El mundo está lleno de historias de héroes aspirantes. Héroes que enfrentan todo tipo de eventos uniendo fuerzas con aliados para enfrentar adversarios fuertes y salvar el mundo de peligro. Pero aún, hay aquellos que tienen partes pequeñas en estos relatos, o que tal vez ni siquiera aparecen. Una vez que llegué a una cierta edad, comencé a realizar que no soy del tipo que es héroe. Solo soy un personaje de fondo en este mundo, y que no aparezco en ninguna de sus historias. Pero a veces, sueño con el día que pueda volverme un héroe. Este soy yo, y esta es mi historia. El juego comienza con nuestro primer día en el trabajo, donde somos introducidos a Chitose, Erika y Ryuji, quienes nos dan los detalles de nuestro primer caso. En el que nuestro nuevo cliente nos encarga de acabar con un hacker robacuentas llamado Shiga. Todas las cosas son un poco ambiguas al inicio, pero todo poco a poco se irá sabiendo. Ok, pues tenemos nuestra primera semimisión ahora. Encontrar a ese hacker. Bueno, después de investigar un poquito, sé que este tipo tiene algo que ver o sabe algo. ¿Quieres saber sobre Shiga? No sé nada de él, así que vete. O tal vez él sea instalar el programa maligno. Sí. Ahora solo tengo que esperar a que haga algo. Inmediatamente dice, yo soy Shiga, el que han estado buscando. Contáctame cuando escuches mi mensaje. Ya hice contacto. Debería decirle Ryuji a los demás. Muy bien, ese tipo está conectado a Shiga. Ese programa que instalaste encuentra la ubicación de la persona con la que está hablando la víctima. Nos volveremos a reunir cuando lo encontremos. Hay que reunirnos para encontrarlo. ¿Debería venir yo también? No, nosotros dos somos suficientes. Por fin lo encontramos. Definitivamente lo voy a atrapar. ¿Y de ahí? ¿Recuperaré mi cuenta? Sucedió hace algunos meses. Repentinamente no lograba entrar al Edén. Fue una redada de cuentas. Los actos de un hacker. Tenía un amigo que sabía de estas cosas. Así que logró hacerme una cuenta temporaria. Y ahí es cuando me contactó un hacker. Por el nombre de K. Sé quién fue quien pudo haberle dado tu cuenta. Su nombre es Yoji Shiga. Si quieres tu cuenta de vuelta, tendrás que lidiar con él. Porque te digo esto, es simple. Soy el guardián del Edén. No perdonaré actos de barbarismo en este lugar. Si me crees o no, depende de ti. Un misterio desde el inicio. No podía voltear a nadie más, así que decidí creer las palabras de ese hacker. Y después de eso, Niyu pudo detenerme. Así que por eso decidí ir al Mercado Negro yo solo. Así que este es el Mercado Negro. Más vale que pregunte si alguien aquí conoce a Shiga. Tal vez ese tipo es. Vamos a tener que liberar a estos mini Digimon. Y ahí es donde voy a obtener uno. Ey, tú. Sí, tú. El Donadien. Te estoy hablando de ti. Tu primera vez en el mercado, ¿verdad? Primero, echarle un vistazo a lo que tengo. Seguramente eso hará que se te afloje la boca. ¿Comprar qué? ¿Preguntas? Pues los Digimon, claro. ¿Qué más hay aquí? Este lugar en el mercado trata con monstruos digitales. Debes estar recién nacido si viniste aquí así de verde. Este tipo puede que sepa sobre Shiga. Mejor compro algo para que siga hablando. Así que, ¿qué es tu rango de precio? ¿Te estás burlando de mi niño? Eso ni siquiera te alcanza para un solo Digimon. ¿Los que están asustados? Oh, ¿eso de ahí? Eso es basura. Eso no se vende. Los clientes no han comprado estos por mucho tiempo. Solo ocupan espacio. Así que serán borrados. Aunque, si lo mencionas, podría ser lo perfecto para un principiante. Supongo que podría venderte uno de esos para la cantidad que tienes. El que tiene una cresta. El que parece insecto. El de roca. El que tiene cresta, vamos. Betamon, tipo virus. Atributo, agua. Me voy con ese. Vente. Oh no, los otros dos. Saca tu captura Digimon. Desde ahí tomaré mi factura. No. Espera, ¿qué? Suelta a los otros dos. ¿Quién crees que eres? ¿Tienes un problema con la manera que hago las cosas? No te dejes guiar por tus emociones, niño. ¿Qué? ¿Ni siquiera tienes una captura Digimon contigo? ¿Solo andas viendo? ¿Cómo diablos se supone que voy a sacar ganancias así? Tú eras el que no parabas de hablar. Creo que te voy a dar una buena lección ahora. Oh, oh. Sus Digimon. ¿Crees que llegué hasta aquí sin ningún Digimon, amigo? Voy a hacer que te arrepientas por ese error. ¿Dónde está mi aliado? Ahí está. ¿Qué es todo este ruido? El primer personaje. Esta serie apenas va empezando. Este juego apenas va empezando. ¿Planeas luchar contra un novato con Digimon? Chavalo. Pues al caso no eres popular. Mantente fuera de esto. Este tipo se trató de meter en mis asuntos de lo que hago con mi basura. Déjame encargarme de esto. Primero sales de la nada. Y ahora esto. Aquí está. Una captura Digimon. Tómala. No puedes hacer nada sin ella, después de todo. Momento de una pelea de hacker a hacker. ¿Por qué te sorprendes? Cuando tenemos algún problema que resolver, solo hay una manera de hacerlo. Batalla Digimon. Te metiste en esto sin saber nada, ¿verdad? Nadie te culparía por salir corriendo. No dejaré que ese tipo te haga nada de todas formas. Pero si corres, más vale que ya no pienses en los Digimon. Así que, ¿qué va a hacer? Voy por ellos. Creo que él quiere pelear a tu lado. ¿Quién pensaría que un programa que nunca has escaneado ni convertido se uniera a ti? Como sea, esto nos ahorra mucho tiempo. Ahora lo único que queda es... ¿Quién te volvió el intermediario a ti? No es justo si un lado tiene la ventaja de números. Ahora las cosas son justas. Hagamos esto. Primera batalla. Si nunca han jugado un juego Digimon, el color de su marca es su atributo. Este, el ogro es tipo tierra. El otro es tipo oscuro. Y ese símbolo que tienen es de virus. Ellos son del tipo virus. Y yo soy tipo virus también. Y atributo eléctrico o insecto. Eléctrico, digamos. Toma esto. Y claro, no podemos perder esta primera batalla. Es básicamente un tutorial. Ahí está. Este tipo no era para nada fuerte. Tiene nivel campeón, pero probablemente eran como nivel 1. Y la victoria es nuestra. Para hackers, lo que el ganador de la batalla diga, se hace. Entonces, nos va a liberar. ¿Quién te dijo que te metieras? ¿De qué equipo eres, de todas formas? Dime. Cállate. ¿Ese es Ryuji Mishima? ¿Te refieres a ese Mishima? Disculpa, Ryuji. Este tipo nunca te vio por aquí. Nuestro mercado no tiene ningún problema contigo ni con los Axon. No te preocupes por eso. Solo ayudé a este tipo por gusto. Pero ya nos iremos. ¿Verdad, tipo? Te ayudé esta vez. Pero no me es costumbre meterme en las peleas de los demás. Un robo es un robo, sin importar quién eres. Hay muchos tipos como este en Caolón. Disculpen por esto. Hay que librarlos. Tú ven también. Ah. Ok. ¿Quién sabe si se liberaron? O si se liberaron. ¿Te parece bien solo dejarlos ir? Este se queda conmigo. Parece que a este ya le agradasca. Anda, úsalo. Debió haber algún tipo de conexión aquí. ¿Qué te hizo venir hasta aquí sin un Digimon siguiéndote? Ya veo. ¿Lo explicamos todo, supongo? Tú buscas a Shiga, el hacker que robó tu cuenta. Bueno, lo que hiciste ahí tomó agallas. Pero, si debo ser honesto, fue una cosa muy tonta que hacer. Solo ríndete. Regresa a tu antigua vida. Eres muy molesto, ¿sabes? Déjame unirme. Si debo decirlo, yo también voy tras Yuujo o Shiga. Soy un tipo que arregla las cosas, ¿ves? Alguien que conozco me pidió investigar a este tipo. No todo el Eden son hackers sucios como Shiga. Ni nosotros, ni nuestros clientes. ¿Quieres venir conmigo? Puedes unirte a nosotros. Claro, después de que hayas mostrado que lo vales. Eso habiendo sido dicho, piénsalo bien. Unirte a nosotros significaría que eres un hacker hecho y derecho. Te volverás igual que esos que te escupieron en la cara. Déjame recompensar por lo tonto que te hice ver ahí atrás. Mi equipo hacker Hoodie te dará una mano. Aún así, tengo que hacerlo. Bien dicho. Y ahí es como llegamos a aquí. Tenemos suficiente información. La parte difícil comienza ahora. Vamos. Shiga está justo delante. Shiga te enseña. Y inmediatamente. Estas cosas son bebés. Los más débiles. Un grupo de datos. Casi sin forma. Después busco. Agumon y Gabumon. Detente. Ayuden. Wow. ¿Hay un humano aquí también? Ey, tú ahí. No dejes que escapen. Ese es un buen mon. Los voy a cuidar muy bien. No se preocupen. Ese es él. Yu-Yoshi. Llegaron en un buen momento. Ayúdenme a capturar a estos tipos. Solo echa un vistazo. No ves programas como estos por aquí. Bueno, lo que sucede ahora depende de ti. Es tu prueba. Pobrecitos. Suéltalos. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué dejas que escapen? Ustedes. Regresen aquí. Quítense de mi camino. No quisimos interrumpirte, pero... Habiendo dicho eso. Sí tenemos negocios contigo. Somos juntos. Los que componen cosas. Eso significa que... Llamé la atención de Saxon. Eres bastante listo, ¿verdad? Ven al mundo real. Y arrepiéntete por tus crímenes. Que causaron tantos estragos en el Edén. Solo un pequeño mensaje. De Yugo. Ok. Sí tiene un Digimon bastante impresionante. Un ataque fuerte. No le hizo mucho. Si me mata, tengo que reiniciar todo eso. Esto sí es efectivo. Sí le hizo la mayoría de su vida. Eso me hubiera tomado como 10 turnos a mí. Sabémoslo con esto. Muchos niveles. Y está hecho. La primera misión. Por favor, se los ruego. No destruyan mi cuenta. Tú redaste mi cuenta. ¿De qué hablas? No tengo idea de quién eres, tipo. No te hagas el tonto. O tu cuenta no es lo único con lo que acabaremos. Estoy diciendo la verdad. Recuerdo todas las cuentas que he robado. Honesto. Si quieren, aquí pueden ver en mi Digivice. Tienes razón. Parece que tu cuenta no está ahí. ¿Ya vieron? ¿Qué les dije? ¿No ven? Estoy diciendo la verdad. Así que déjenme ir, por favor. Se lo ruego aquí. ¡Espera! Se durmieron. Alguien... Ok. Pensé que alguien iba a llegar a detenerlo. No. Un monstruo acabará con él. Y aquí el trama más grande. No es solo tratando de recuperar mi cuenta. El espacio digital está corrupto. ¿Eso es un Digimon? No puede ser. ¡Ayúdenme! Esto se ve muy peligroso. Deberíamos alargarnos de aquí. Pero tenemos que ayudarlo. Déjalo ahí. O le causará un error en su cuenta. O simplemente la va a destruir. Tiene que estar bromeando. ¡No me dejen así! Básicamente dijo... Esto no es real. Es solo un... El ciberespacio. Es un poco más complicado que es. Vamos a estar seguros a esta distancia. Mirad, esa onda digital arruinó todo. ¿Qué fue esa cosa? Ni idea. Fue mi primera vez viendo algo así. No era un Digimon. Ni un programa maligno. Algo raro ocurre en Kaoru. No. En todo el Eden recientemente. No te pongas todo triste. Porque tu primer pista no te llevó a ningún lado. Ese tipo no era. Así que solo busca otra pista. Bueno, a seguir buscando. Aquí terminará este primer capítulo. Básicamente solo una introducción. Sabemos la historia. Buscando mi cuenta. Cosas raras suceden en el Eden. El equipo de Hackers Hoodie. Y nosotros. Espero verlos para el próximo video. Por ahora es todo. Bye.